...pues la colección este año se llama Viva la Pepa... ...es un poco pues ver la trayectoria que hemos tenido en todos estos años... ...pues al frente siempre mi madre... ...recordando diferentes diseños que ha hecho... ...recordando un poco tejidos que ha usado, combinaciones... ...nuestro desfile este año es el jueves a las nueve y media... ...se llama de cero, como empezar de cero ¿no?... ...ha sido un varón en el mundo flamenco... ...tejidos he utilizado casi todos con puntos de seda... ...con telas muy cómodas... ...lo que he estado escuchando yo en estos dos años un poco ¿no?... ...poco volumen, mucha cantidad de tela, mucho tejido... ...me ha inspirado un poco en los desfiles de alta costura. Bueno pues este año entró la gran familia de Huilo Flamenco... ...Viva Flamenco en este caso... ...y estoy muy emocionada, para mí es una gran ilusión... ...entrar en esta gran familia... ...mi desfile está compartido con Fundación Alalá... ...con mis madres con las que llevo tres años... ...y este año podemos mostrar... ...todo lo que llevamos cosiendo en todo este tiempo... ...estilos clásicos, elegantes... ...y las estoy disfrutando bastante... ...porque es la primera colección de flamenca que hago. Mi gama de color un poco blanco, rojo, tono frío... ...y bueno algunos colores como de tendencia... ...como son el Malvan, el Morado, el Fusia... ...Rosas hay algo... ...que cuando vean mis desfiles se me ve a mí... ...pero sí que es cierto que creo que voy a dar una versión... ...como muy poco conocida de lo que yo he hecho... ...entonces bueno pues que las espero allí el domingo... ...el 19 a las cuatro y media... ...y que consigan pues sus entradas en la web de Huilo Flamenco. ...combinamos muchas casas, telas de lunares, de estampado... ...y variamos también, junto con lunares de colores diferentes. Y con unos patrones muy limpios... ...y sobre todo eso, que tenga un vuelo brutal... ...y luego este año nuestra colección se llama Chapinero... ...con motivo de que tenemos una ilusión muy grande... ...de que nos hemos trasladado de tienda... ...sea súper bonita, muy acogedora. Es la primera vez que hago una colección de forma profesional... ...y muchas cosas nuevas para mí... ...y lo afronto con toda la ilusión del mundo. Pues el nombre de la colección se llama Tetuán... ...evidentemente es flamenca... ...pero con un toquecito de la tierra de Marruecos... ...y hasta ahí puedo contar, hasta ahí puedo contar. Llevamos mucho color... ...hay un color que predomina sobre toda la colección... ...es azul, azul. La colección se llama Feriante... ...yo creo que es un poco la retrospectiva ¿no?... ...de esos siete días de feria... ...cómo hay que vestirse... ...tanto de mañana como de noche... ...y en cualquier momento para ir a la feria... ...y es un poco eso. Desearos a todos feliz año... ...y que tengáis unas navidades... ...felicita la Navidad... ...y bueno, disfrutad lo que podamos los diseñadores... ...porque yo he vuelto a no tener Navidad. Felicito la Navidad a toda la familia de Huilo Flamenco... ...os deseo una feliz fiesta... ...y un año lleno de muchísima salud y de muchísimo amor. Que los Reyes Magos no echen muchas cosas... ...y que tengamos un traje de flamenca... ...y un traje de flamenca... ...y complemento mantoncillo... ...y sobre todo salud para todos. Pues nada, desearos una feliz fiesta... ...una buena entrada de año. Pues nada, feliz Navidad a todos... ...y que pase prontito para... ...que eso significará que está aquí ya Huilo Flamenco. ¿Que nos toque la lotería? No. Tampoco, que coño, que compren el billete, joe. Y un beso. Estoy muy nerviosa. Tú saca a los jovencitos y monas, ¿eh? Ya.